Página 2 Presentaron la décima semana de la ciencia El Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica realizó el lanzamiento de la décima semana de la ciencia que se celebrará del 11 al 22 de junio El objetivo principal es acercar a la comunidad a las actividades científicas e incentivar a la participación en el ámbito de la investigación Las actividades programadas son gratuitas y están destinadas a toda la población Entre otras, habrá concursos fotográficos, ciencia y naturaleza en movimiento Exposición en la Galería de Arte de la sede de la Universidad de Gastón Dachari Promotores de la Innovación del Seride en localidades de la provincia visitarán instituciones educativas para difundir las actividades científicas tecnológicas Paneles fotovoltaicos que permiten a través de tecnología LED iluminar en forma aislada un lugar que no tenga acceso al servicio de energía eléctrica y esto es interesante porque puede servir para iluminar rutas iluminar caminos, iluminar plazas que por allí no tienen la posibilidad del acceso de la luz eléctrica y en el aspecto científico puramente tenemos la muestra del nanotúnel de las nanopartículas que es mostrar los avances que hay en la ciencia y la tecnología de la aplicación de la nanotecnología justamente las nanopartículas en todos los campos hoy día hay alrededor de mil productos que usan nanopartículas y no estamos conociendo cuáles son Equipo Nacional Educativo evaluó abordaje provincial en educación de adultos El presidente del Consejo General de Educación, Adolfo Zafrane se reunió con la Directora Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos Mari Parrelo, quien vino a la provincia junto a un equipo técnico de la modalidad El motivo del encuentro fue avanzar en diferentes temas referidos a la modalidad de enseñanza de jóvenes y adultos alfabetización primaria y secundaria para ese segmento coordinando acciones en conjunto con la Nación y evaluar los índices que involucran a la provincia dentro de la iniciativa educativa Empleados de Comercio insisten en que se respete el límite de horario laboral El Secretario General del Centro de Empleados de Comercio, Héctor Benigno Gómez dijo que la entidad gremial conversará con quien tiene la responsabilidad de acercar al Ejecutivo Provincial y Legislativo el Ministro Coordinador de Gabinete para informarle sobre lo que pretenden los empleados del sector observó que no están solicitando que se cierre a las 19 sino que limiten los horarios especialmente de los fines de semana